Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Esta temporada estamos los días lunes junto a ustedes, ahí, pasadito, las nueve de la noche, después de las noticias, para conversar sobre temas de infancia y de crianza. No estoy solo, me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo y que estará con nosotros en esta edición de nuestro programa. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Buenas noches. Hola Sebastián, buenas noches. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que a veces no se habla mucho y que tiene que ver con cuán feliz es la maternidad y la paternidad. Más feliz a veces, más infeliz a veces. De eso vamos a hablar con una panelista muy especial. Exacto, y hasta acá con nosotros Marigen Narea, que es psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Marigen, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos, derechito a la conversación. Ustedes van a tener la posibilidad de participar en la segunda parte del programa, como siempre, pero hablemos de este tema que, claro, es un tema que aparece muchas veces como medio tapado, como medio tabú, como que no gusta hablar mucho, como que genera además cargo de conciencia, el solo hecho de pensarlo. Pero, ¿qué opinan de estas afirmaciones que dicen que tener hijos disminuye la felicidad? ¿Es atendible eso o no? Es atendible, claro que sí. De hecho, los psicólogos la han llamado la paradoja de la paternidad. Es un fenómeno bien conocido que hemos tenido varias evidencias en estudios internacionales, no tanto aquí en Chile. ¿Y qué significa esto? Que claramente cuando uno tiene un hijo hay un cambio radical en la estructura familiar, en la identidad de las personas, y aumentan los estresores con que se enfrentan los padres. ¿Qué quiere decir esos estresores? Quiere decir que dormimos mucho menos, por lo cual no estamos funcionando bien, hay demanda de tiempo, exigencias adicionales, problemas entre, bueno, sigo trabajando o no sigo trabajando. Y todo eso, por supuesto, afecta nuestro bienestar, diría yo, más que felicidad. Bienestar. Pero no quiero decir que esto es terrible. Menos lega vos. Tiene de dulce llagraje, entonces. Pero también es como feo decir que uno como madre es infeliz, como que a veces, si uno lo dice en un grupo, a veces te puede llevar incluso algunas críticas o alguna mirada como castigadora. Claro. Porque se espera que uno ahí esté con su guaguita o con su hijo o hija, como decía una mamá en el Facebook, que te brote en arcoiris. Es buena la figura. Sí, me pareció tan buena la imagen. ¿Cómo operan ahí los estereotipos de la maternidad en particular? ¿Cómo operan aquí en Chile esos estereotipos? O sea, si uno lo piensa, como que los patrones culturales son muy fuertes y lo que nos dicen nuestras madres muchas veces son las cosas que uno trata de seguir en la vida, ¿no? Es, cásate, se te va a pasar el tren, cásate luego, consíguete un trabajo estable, aunque no siempre sean los sueños, y ten hijos, ¿cierto? Esos son como nuestras tres mandatos de la vida, ¿cierto? El punto es que lo importante y lo que no nos explican es cuáles son las expectativas que tenemos en la parentalidad, ¿cierto? En ser padres. Que las cosas no van a ser fáciles siempre, que nos va a costar. Eso no lo hablamos. Y eso es lo estresante y lo que nos puede afectar nuestra felicidad. El punto es precisamente no contar la parte difícil hace que otro tenga una expectativa irreal, algo así. Exactamente. Es como la letra chica en otras áreas. Exactamente, pero yo no quiero quedarme ahí porque hay una noticia feliz, en cierta forma. Cuando a los padres le preguntan cuán feliz es, se van a acordar de que el niño durmió pésimo la noche anterior, o que no quiso comer y que estuvimos, ¿cierto? Peleando con el niño para que se vistiera en la mañana. Pero si nosotros le preguntamos a los padres, bueno, ¿pero qué realmente te hace feliz? Siempre van a ser los hijos, ¿sí? Entonces depende... Eso es lo que genera la paradoja, ¿no? Exactamente. Esa es la paradoja. Y eso es lo que nos mueve la vida, ¿no? No siempre es la felicidad inmediata lo que nos va a resultar bien a la primera, sino que es lo que nos deja realmente una felicidad trascendental, ¿no? Y en la mayoría de los padres con hijos, en la gran mayoría, van a ser los hijos. María Jenny, pensando un poco en lo que tú dices, como cómo es transmitir que la maternidad y la paternidad no son esta cosa dorada sin problemas, sino la realidad puede ayudar a que las personas, que uno llegue como con expectativas más realistas a ese proceso. ¿Cómo opera también, o qué dicen los estudios de las edades en que esto se puede dar con mayor dificultad? Porque, por supuesto, claro, uno piensa al tiro, dormir poco se asocia a guagua. Exactamente. Peleas por el celular se asocia a un niño más grande, por ejemplo. O sea, el tema pasa, recién un muy buen amigo acaba de ser papá y me comentaba eso justamente, que todo el mundo diga, bueno, se te acabaron las horas de sueño, pues ahora entonces como que te empiezan a meter una carga adicional, bueno, y a la mamá ni qué decir, una carga adicional que termina finalmente el entorno siendo el que está más complicado por el asunto que los propios papás o los nuevos papás. Lo interesante que se ha estudiado en los estudios de cohorte que hemos seguido a los papás durante toda la vida, digamos, desde que el niño nace o antes de que nace, lo interesante es que los niveles de felicidad son el peak cuando el niño va a nacer, ¿sí? Por lo cual siempre después de ese peak viene una bajada en felicidad y esa bajada en felicidad está relacionada, por supuesto, en hitos del desarrollo del niño que implican más gasto de tiempo, más gasto de energía de estos papás. ¿Y cuáles son? Efectivamente son los tres primeros años de vida. Específicamente el primer año es bastante desafiante. Hasta que aprendan a caminar, ¿no? Hasta que, no, ahí empiezan los problemas. Empiezan a trabajar, a caminar y el riesgo de accidente aumenta. Es que el primer año debería por el tema del sueño, ¿no? A eso voy, por el tema del sueño y por el tema también de la falta de comunicación. Ya después del año empiezan con algunas cosas, algunas señales a decirte que les duele, que tiene hambre. Pero en la primera etapa solamente se reduce a llanto y a... El punto del sueño no es menor porque uno dice, sí, los papás van a dormir menos. Pero, ¿qué pasa cuando uno duerme menos? Se ha visto que, por ejemplo, si uno lleva una semana durmiendo seis horas, que a uno le parece razonable cuando uno trabaja, que dormir seis horas es lo razonable, si uno dura seis horas una semana, es como que uno hubiera pasado de largo un día entero. Y así se bajan los reflejos para manejar y uno está más lenta en las reacciones. Y disminuye la paciencia y toda la disponibilidad para atender a otros. Marigen y en niños más grandes, pasados los tres años, ¿qué dicen los estudios? ¿Cómo va esta curva de la felicidad? Ahí depende de los estudios. Hay estudios de Gilbert, digamos, que habla, no son tan esperanzadores porque dicen la felicidad vuelve a su peak inicial cuando los niños se van de la casa. Que en Chile es como a los treinta años. En Estados Unidos a las dieciocho, entonces hablan de eso. El otro tema importante es claramente cuando uno empieza la adolescencia. Que ahí los factores de riesgo aumentan y los padres nuevamente tienen que estar mucho más alerta en las necesidades de estos adolescentes. La pega de la crianza es súper pesada. No es fácil, los que somos padres, las mamás, lo sabemos, sabemos que es un problema que además va creciendo, que cuando son chicos los problemas son chicos y mis amigas quedan siendo más grandes, los problemas cada vez son un poco más grandes. Y si a eso le subamos la pega, y si a eso le subamos el llevar la casa, y si a eso le subamos el pagar las cuentas y todo eso, genera un estrés que es súper difícil de abordar muchas veces y que hay muchas mamás, muchos papás que quedan definitivamente superados por la situación. ¿Cómo podemos revertir eso? Porque sabemos que los problemas van a estar. Ya están planteados, tenemos todos esos problemas, es algo que le pasa quizás al que tiene más y al que tiene menos, con algunos matices, pero todos tenemos esa problemática. ¿Cómo podemos cambiar la mirada para que el tema de la crianza no se vea afectado justamente por todos estos otros factores de vida que son fundamentales, pero a la vez son complejos? Hay soluciones más a corto plazo y otros más a largo plazo. En cuanto al largo plazo, lo que hablan los psicólogos que han hecho estos estudios es que hay un cambio cultural, o la cultura no nos ayuda mucho, que es más bien ver la crianza como algo individual y también la felicidad como algo individual. Si uno lo ve así, como el desafío diario de yo individualmente ser feliz, es muy difícil ser padre. Eso es macro, pero en lo micro, en lo chico es, ¿cómo tratamos estas expectativas que no son realistas? Eso se puede tratar conversándolo, teniendo grupos de referencia, donde se hablan de estas expectativas, de lo que va a ocurrir realmente, eso ayuda a saber hacia dónde uno se va a ir dirigiendo. Y lo otro que se ha visto es que los programas, los servicios, el apoyo que el Estado puede dar a la crianza y a los padres, también pueden ayudar a que estas expectativas sean más realistas y se sientan más apoyados y que esta crianza no sea tan individual. Yo ahí que, tomando los dos puntos que tú decías, comentar, hay una campaña de Chile Crece Contigo que se llama Menos Juicios, Más Apoyo, que ha circulado mucho en redes sociales y los comentarios la mayoría son de ese estilo, como de familias muy solas, muchas veces mamás muy solas en la crianza, y que en realidad lo que uno recibe de afuera, más que apoyo, son estas miradas más críticas, o los consejos no solicitados, o los comentarios al pasar, pero que, oye, tan gordito que está, o todavía no camina, o ¿y hasta cuándo los pañales? ¿y hasta cuándo la petuga? En ese sentido, esto que tú mencionas de hacer comunidad, es difícil también a veces, cuando en el entorno a veces familiar, es tu suegra, es tu hermana, o son las personas de tu misma familia las que te pueden criticar, o también en la calle, que lo hemos conversado muchas veces, que uno recibe comentarios gratuitos de gente al pasar, ¿cómo se construye comunidad en ese contexto? Bueno, mi información viene desde las políticas públicas, ese es mi interés, y qué es lo que han hecho en otros países que podrían ser una buena ayuda en este caso, es crear comunidades de crianza, juntar mujeres que están en la misma etapa del embarazo, que son vecinas, se juntan a conversar, por lo cual, sin juicio, sin saber lo que va a ocurrir muchas veces, alrededor de alguien voluntario que les va a contar lo que viene, pero luego, esas mujeres tienen a sus hijos, y tienen que salir en algún minuto a comprar a la feria, o ir a un almacén, y se van encontrando estas mujeres, en el barrio, y se van compartiendo lo que les va pasando, y se van sintiendo que no están solas en esto. Eso ha ayudado bastante en algunos países en Europa. Sí, comentar ahí que existen también en Chile estos talleres Nadie es Perfecto, que le llamamos, que son también un espacio en los centros de salud donde las familias, precisamente, los participantes lo que mencionan es eso, que conocen a otros papás y mamás que están en la misma, que uno piensa a veces que los problemas los tiene uno, que lo está haciendo mal solo uno, y en realidad se dan cuenta que a todos nos pasa lo mismo, como decía Sebastián, desde los más, que tienen más, hasta los que tienen menos, frente a una pataleta, estamos todos jaque igual. Estamos jaque, todos nos cogemos de hombro, no sabemos qué hacer, o muchas veces lo hacemos mal, terminamos retando, terminamos llamando la atención, y eso ya sabemos que no siempre resuelve los problemas. Estamos hablando de un tema bien especial, de un capítulo bien especial de nuestro programa, y ustedes van a poder ser parte de él, van a poder preguntar, van a poder mandarnos todas las dudas, y quizás sus experiencias, sus testimonios, acá en nuestro programa. Estamos con Mani Genarea, ya psicóloga y académica, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, hablando sobre este tema tabú, sobre este tema que a veces es molesto, que es rocoso, que nos gusta tanto, que dice que los hijos disminuyen la felicidad. Escuchemos algo de música a esta hora, son los tres, esto se llama Hojas de Té. Ahí están los tres aquí en nuestro programa, seguimos hablando a quien creciendo juntos a través de la antena cooperativa con María Genarea, ya psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, y eres parte también del Centro de Justicia Educacional, ¿no? Exactamente. ¿De qué se trata el centro? Cuéntanos un poquitito. El centro lo que busca es generar evidencia sobre cosas que no sabemos en Chile. Mi línea en especial, estamos haciendo un estudio longitudinal, vamos a seguir a las familias desde que el niño tiene un año, hasta que llega a los seis años, para saber justamente lo que estamos conversando. ¿Cómo toman decisiones las familias? ¿Cuáles son las barreras con que se van encontrando? ¿Qué le hace más fácil la maternidad? ¿Qué le hace más fácil la maternidad y qué cosas le dificultan? Es muy interesante eso y es bueno que se haga el estudio. Claudia, ¿qué apoyos tiene Chile Crece Contigo para las familias en relación a este tema que hemos conversado en este capítulo, que tiene que ver con la felicidad, con cómo mantenerse unido, con cómo sortear de buena manera el desafío de la crianza? Sí, lo primero ahí es que, como comentábamos, la crianza es difícil para todos, y ahí existe el Foninfancia, que es un servicio gratuito a lo largo de todo Chile, donde se puede llamar desde cualquier teléfono y hay un equipo de psicólogos y psicólogas especialistas en crianza que te pueden ayudar en un momento en que uno ya o lo está pasando muy mal, o no quiere descontrolarse con su hijo, o quiere buscar una manera de tener una crianza menos difícil. Y ahí el llamado es para las familias a usarlo, porque efectivamente es gratuito, y todas las familias que han participado en Foninfancia en general reportan una muy buena experiencia con esta ayuda, cuando dice la marigen que uno se siente sola, es que a veces no tienes a quién preguntarle. También existe un programa, este programa de talleres parentales, que se llama Nadie es Perfecto, que efectivamente son grupos de papás y mamás que van a conversar sobre sus desafíos de crianza en los centros de salud, y también, como siempre, el sitio web de Chile Crece Contigo, nuestro Facebook, donde todos los días estamos recibiendo consultas al especialista, se llama, en donde las familias no describen con sus dificultades. Quizás el llamado es a no quedarse solo, a no quedarse pensando en que uno es el único que lo está haciendo mal, o que este problema, que van a pensar que soy mala madre, o que van a pensar que no sé criar a mi hijo, nadie sabe sabiendo criar. Y es un desafío de nosotros, como Chile Crece Contigo, que las familias puedan encontrar los apoyos en el momento que necesitan, sin juicio. Claro, eso debe pasar harto, que los que consultan, los que tienen estas dudas, deben sentirse, uno, súper mal, y dos, deben pensar que son lo único. Y al final de cuentas, todos en algún momento de la crianza hemos tenido ese tipo de dudas o no hemos sentido de esa forma. Creo que no es casualidad el nombre del programa de talleres de padre que tiene el Chile Crece Contigo. Nadie es perfecto. O sea, creo que resume muy bien cómo podríamos ver este tema. Entender que las expectativas nos juegan en contra, que nos podemos equivocar, que nos vamos a equivocar. Aquí el tema de la culpa es muy fuerte también, lo que observamos en las madres específicamente. Creer que si porque uno hizo algo o dejó de hacer algo va a dañar al hijo por siempre, es algo que nos acompaña siempre cuando yo hablo con la familia. ¿Es como que se va a traumar? ¿Se va a traumar? ¿No va a comer bien? El creer que... Me va a terminar pasando la cuenta a la edad, me lo van a sacar en cara. Exactamente. Eso es muy peligroso porque uno deja de estar hoy presente con el niño. La habilidad más importante que nosotros como padres tenemos y debemos y en general naturalmente surge es ser sensible a lo que le va pasando al niño y poder responder adecuadamente a lo que el niño nos está diciendo que muchas veces es muy difícil cuando un niño no conversa, ¿cierto? Y esa habilidad, si uno tiene temor, si uno tiene altas expectativas, si uno tiene culpa, es mucho más difícil de desarrollar. Entonces lo que me gustaría tratar de decirle a las madres es que ellas tienen la respuesta muchas veces de lo que es correcto para su hijo. Esa es una muy buena propuesta y una muy buena idea. Además, queda la sensación de que con el tiempo cuando uno ya tiene el segundo y ya viene el tercero, bueno, después cuando viene el cuarto y el quinto ya son otros muchas veces los asuntos que complican y que agobian. Pero efectivamente estas habilidades parentales existen en estos talleres que son muy útiles, existen en estas colaboraciones, pero también poco a poco se van adquiriendo también buenas habilidades con el mero hecho de ejecutar el rol de madre, el rol de padre, poco a poco se va aprendiendo bastante bien sobre qué hacer y qué no hacer. Pero también pasa. Y ahí funciona todo muchas veces también de bastante más fluido. El apoyo es bueno, el apoyo hace muy bien porque te indican cosas que uno no necesariamente sabe, pero también la experiencia. Sí, la experiencia finalmente de los mismos padres y madres del entorno. Pero yo pensaba en el tema del número de hijos y ahí te quería preguntar, Marigen, cómo funciona en la curva de la felicidad. Porque claro, con uno, como que uno está aprendiendo es el primero, toda la presión, todas las expectativas también, expectativas irreales, etcétera. Pero también es cierto que con el segundo y el tercero, efectivamente la posibilidad de verse sobrepasada es mucho mayor porque uno tiene dos manos finalmente y a veces, como dice la Marigen, en Chile estamos criando muy solos. Es mucho más probable que existan momentos donde te sientas sobrepasada. ¿Cómo funciona eso? Eso no es muy clara en cuanto al número de hijos. Para nada, porque familias que decían tener uno, tres hijos, o cuatro o diez, son familias muy diferentes. ¿Qué sabemos? Que por supuesto una madre más sola, sin un padre más presente, es más duro, ¿cierto? Sabemos que familias o madres que han tenido depresión anteriormente le puede ser más difícil. Esas son las alertas que estamos mirando para poder apoyar a estas madres en el número de hijos o lo que sea que se les esté presentando. El estar en un, el haber estado en una historia de familia difícil, también, porque cuáles son los patrones, los referentes que vamos a ocupar. Eso hace que hayan factores de riesgo que como política pública siempre estamos mirando cómo apoyar porque sabemos que puede ser, pero solo puede ser un poco más difícil. Estamos conversando aquí en nuestro programa sobre la felicidad, sobre la maternidad. Seguro tú tienes muchas dudas, las vamos a estar resolviendo luego de esta pausa aquí en Creciendo Juntos. Hacemos la pausa y seguimos con mucho, pero mucho más. No te muevas. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que hoy forma parte además del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre maternidad, sobre felicidad, estos temas que muchas veces nos cuesta abrir, nos cuesta compartir, nos cuesta preguntar justamente por toda la carga que tienen. Y por eso nos invitamos a participar aquí en nuestro Facebook Live, ahí estamos conectados, saludamos a la cámara porque estamos muy contentos de estar con ustedes en cooperativa, también en Chile Crece Contigo, se pueden meter, seguro les apareció ahí como visión automática algunos, pero si no, invita a tus amigos, a tus amigas a que se metan al Facebook de Chile Crece Contigo, ahí nos pueden enviar preguntas para responderlas, estamos con María Genarea y a psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, para que todas las dudas que tengan las puedan hacer aquí a través de nuestro Facebook Live. Todos invitados desde ya y también tenemos, Claudia, tenemos preguntas que ya desde el momento en que anunciamos este programa algunos amigos, amigos nos han enviado, ¿no? Sí, comentábamos que nos han llegado muchas preguntas por interno, no en los comentarios y que eso refleja un poco el tema de hoy que es esto de la maternidad infeliz o paternidad infeliz a veces, cuesta hablar de esto y uno a veces tiene temor de que te vayan a enjuiciar. Nos pregunta Macarena, nos dice, yo tengo un niño de dos años y otro de seis, hay momentos en que de verdad no quiero jugar con ellos, no quiero estar con ellos, no quiero que me enjuicien, ¿qué tengo que hacer? Macarena, creo que las madres muchas veces sabemos qué es mejor y qué es peor para nuestros hijos y en esos momentos cuando realmente no quieres jugar con tus hijos, aunque sabes cognitivamente que es bueno jugar con tus hijos, es bueno dar un paso atrás porque si lo haces lo vas a hacer mal, lo vas a hacer sin ganas, lo vas a hacer sin sensibilidad, sin entender lo que al niño le pasa y muchas veces empiezan los berrinches ahí, ¿no? Estás jugando con el niño sin ganas, no lo estás entendiendo, el niño se enoja y aumenta los problemas. Entonces, si realmente hay minutos en que uno está agotado porque la energía realmente que se necesita para la crianza es muy grande, es mejor tomar espacio, descansar un momento y luego con nuevas energías volver. Claro, y ver cómo compartirlo también, quizás, o con los otros hermanos o con los otros adultos que estén en la casa, si está el papá, en fin, poder ver la chance de compartirlo no puede ser una pega exclusivamente de la mamá porque necesita sus espacios propios también y tiene que buscar sus espacios propios, o sea, no puede quedar todo 100% absorbido por él o los niños, ¿no? Y también conversábamos en el primer bloque el tema de las expectativas, que a veces tener expectativas tan, como yo repito este comentario de esta mamá que me pareció atómico, que te brote en arcoíris con la maternidad, es una carga fuerte, si uno no le brota en arcoíris uno dice, ya lo estoy haciendo mal, como... Al tiro a la culpa. Claro, al tiro a la culpa o el temor por el juicio de los otros, ¿qué importancia tiene entonces que uno pueda hablar de la real experiencia de maternidad y que uno tiene momentos más gratos, otros momentos difíciles, momentos donde uno quiere salir corriendo, momentos donde ya necesitas que alguien te apoye, de hablar de todos los momentos, ¿qué importancia tiene eso para poder sentirse sin esta culpa o sin esta infelicidad de criar? Es muy importante compartirlo, cuando uno ya conversa, habla, lo pone hacia afuera, lo trata de elaborar, primero ya es sanador, ¿sí? Es sanador porque uno va poniendo en palabras lo que uno va sintiendo y va ocultando. En segundo, el encontrar a alguien que te escuche y por eso es tan importante la comunidad y el estar criando en comunidad, nosotros nacimos criando en comunidad, las tribus nacían en comunidad, los niños se criaban entre distintas mujeres, las mujeres nos sincronizamos en nuestros ciclos menstruales, ¿para qué? Para tener hijos en la misma edad, para poder compartir la crianza, por lo cual, lo natural o lo que nos sale mejor es abrirnos y compartir. Lo que pasa es que, claramente, estamos en una cultura que muchas veces responsabiliza mucho a la madre o tiene ideas muy idealistas de lo que es la perfección de ser una madre, lo cual deja mucho, mucho espacio a estar infeliz, desconforme y presentan problemas más estructurales de salud mental que es lo grave que no se discute. Una cosa es estar triste, estar cansada y otra es estar con algún problema de salud mental, de depresión, de estrés, de angustia. Y muchas veces cuesta, ponen la línea, cuesta, bueno, al que está enfermo es prácticamente imposible, muchas veces el otro es que tiene que dar el paso y decir, necesitas ayuda, tienes que ir a ver a un médico, a lo mejor no estás tan bien. Y cuesta mucho, o sea, si cuesta lo otro abrirse de decir tengo el problema, imagínate lo que cuesta esto otro, es de asumir que efectivamente tienes una depresión. Exactamente, y lo difícil en la depresión posparto y en los primeros años de vida es que las mujeres presentan síntomas diferentes, ¿sí? No es que todo el día estén tiradas en la cama, puede ser que sí, puede ser que no, pueden algunas mujeres presentar mucha hambre o poca hambre, estar furiosas o en realidad estar en un ánimo bastante bajo, por lo cual es difícil de diagnosticar qué es lo que está pasando a esta mujer. Lo único que podemos saber es si esta sintomatología continúa, es estable, hay un patrón, se empiezan a abrir las alertas cuando ya no es un solo momento y es un estado más viable. pero nuevamente necesitamos a la comunidad para esto, una mujer es muy difícil que se acuerda por ti sola, necesitamos a su alrededor. El Chile Crece Contigo también tiene algo que decir al respecto, ¿no Claudia? Sí, comentar ahí que es muy importante que en el control de salud del niño entre a los dos y a los seis meses se aplica una evaluación de depresión posparto, porque sabemos que es el periodo de mayor riesgo para la salud mental de una mujer, es precisamente el periodo de puerperio, el periodo postnatal, los primeros meses de la guagua, por todo lo que comentábamos antes, que se duerme poco, que la demanda es permanente, que uno tiene que estar 24-7 ahí y eso a veces si uno tiene algún factor de riesgo, muchos estresores fuera, por supuesto que cobra la cuenta y uno puede efectivamente tener esta depresión posparto, que es lo importante de saber que esta evaluación permite que uno pueda acceder a un tratamiento rápido y si uno accede a tratamiento el pronóstico es muy bueno, son mamás que pueden criar en las mismas condiciones. Se sale rápido de la depresión si se aprieta la tuerca en el momento preciso. El problema que tenemos es que muchas mujeres estamos acostumbradas a esto de callarse las cosas o intentar resolverlo solas, decir que uno tiene depresión posparto a veces también genera temor porque uno debiera estar fascinada con su guagua y uno la mira por ejemplo y no te sientes fascinada y sientes que el resto te va a enjuiciar. Y es que además como dice la marigen recién muchas veces la mamá no es capaz de darse cuenta de que está siendo víctima de una depresión. Pues lo mismo muy importante en el control de los dos meses de la guagua y en el control de los seis meses y el mensaje de que es muy importante que puedas acceder a tratamiento porque eso permite que la crianza de tu hijo y tu hija pueda transcurrir hacia adelante en las mismas condiciones que las mujeres que no tienen depresión posparto pero lo importante es consultar a tiempo. ¿Tienen que pedirlo? ¿Tienen que decir quiero que me hagan el chequeo o corresponde? Es parte de la rutina es parte de la rutina de las enfermeras en el control de los dos y los seis meses en todos los centros de salud pública. Perfecto. Es bueno ese dato entonces para quienes requieran esa ayuda y que también está esa posibilidad esa chance que a lo mejor no necesariamente lo saben y es bueno que lo podamos contar acá en el programa. Tengo una pregunta acá de Paola de Coquimbo y dice jamás pensé que iba a ser tan difícil mi hija ahora tiene dos años pero nadie me dijo que iba a ser tan difícil esto de no dormir lo comentabas tu marigen cómo opera particularmente durante los primeros años el tema del sueño y la infelicidad porque por supuesto que a todos nos pasa que si uno duerme mal un día al día siguiente anda un poquito más complicado pero qué pasa cuando eso es meses enteros. Exactamente yo creo que es complicado normalizar porque uno dice vas a tener todos te dicen vas a tener un hijo aprovecha de dormir ¿cierto? Normalicemos Como si se ahorrara el dormir Como si se pudiera Exactamente no hay que normalizar la falta de sueño yo creo que hay técnicas y cosas que uno puede hacer una mamá no tiene por qué dormir pocas horas o sea claramente al principio sí va a dormir menos pero si tiene alguien que la puede apoyar que no todas las levantadas en la noche tiene que hacerlo esta persona si tenemos si nos acercamos a talleres de crianza hay formas de que los niños puedan empezar a dormir lo complicado de las noches de los niños es que los niños no nacen con la capacidad de volverse a dormir ¿sí? Todos nos despertamos en las noches pero nosotros vamos aprendiendo maduramos y nos volvemos a dormir sin darnos cuenta Al niño hay que enseñarle y eso se puede enseñar Y también la recomendación de que la edad Chile crece contigo de la cuna en la pieza todo el primer año no tiene ni un sentido estar levantándose e ir a otra pieza No es una exigencia No, por ningún motivo por el contrario Hay muchos que se lo autoimponen que no que a los seis meses el niño ya tiene que estar fuera de la pieza Ahí tenemos un problema de educación también de evidencias desactualizadas pero en realidad no tiene ni un sentido el niño necesita el niño necesita la cercanía física y habitualmente la madre o el padre no tiene ni un sentido que se esté levantando a otra pieza porque efectivamente ahí es mucho más difícil llega más tarde el niño le cuesta más dormirse de nuevo y ese papá o mamá también queda más despierto entonces también le cuesta a veces volver a dormir Mira, tengo hartas preguntas que están llegando a través de las plataformas de nuestro programa y también mensajes como el de Joana Aguilera dice, súper buen tema para eso estamos aquí Joana para conversar de estos asuntos Lorena pone un punto también que da cuenta de lo complejo de este asunto pero que hay algunos casos que tienen un adicional Hablen, dice Lorena ¿Cómo se siente sobrepasada una mamá que lidia día a día con un niño que tiene el trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Que eso vaya que también muchas veces esas situaciones son complejas y además cuando hay otros niños hay como un doble asunto porque él con los niños anteriores no me pasó y con este sí me pasó fue mucho más fácil antes ahora se hace más difícil también hay un asunto con niños que tienen estas características ¿no? O sea, estamos aumentando el estrés parental ¿cierto? Uno es la base de que estamos criando a alguien estamos enseñándole le estamos dando toda nuestra energía vital y luego si esa persona tiene algún retraso problema en su desarrollo por supuesto se necesita energía adicional cuidado adicional y ahí nuevamente tenemos formas de apoyar a este tipo de familia que puede ser el déficit atencional que claro es un porcentaje importante de los niños pero hay niños con alguna discapacidad hay niños con problemas más emocionales cada niño tiene una complejidad en sí mismo ¿no? y creo yo que claramente no podemos estar solos en ese en ese minuto Nayarit nos dice doy muchas gracias porque la matrona se dio cuenta de mi depresión postparto dice eso también muchas veces si hay una buena relación ahí con el equipo que participa o que estuvo haciendo el seguimiento de ese parto también es una buena noticia Carla Lobo está con este problema dice si ya son dos años sin dormir como que nos emplaza así como no voy a estar angustiado y desesperado si ya llevo dos años sin poder dormir de buena forma claramente bueno le invito a pedir ayuda a buscar a buscar las redes a buscar a los especialistas que la acompañen a enseñarle a dormir a ese niño ese niño también puede tener algún problema de base ¿no? biológico que necesita una atención especial lo importante también es ahí es que hemos investigado también el tema del sueño y en realidad lo anorma es que los niños no duerman de corrido los primeros años lo normal es que se despierten y este tema de volver a dormir entonces es importante ahí también que sea un especialista en sueño actualizado porque antes les decía no a los seis meses ya va a estar durmiendo de corrido y esa expectativa dañó muchísimo a muchas familias que honestamente esperaban que su guagua durmiera de corrido a los seis meses eso no ocurre en la mayoría ahora aquí es importante ahí también que exista un otro que no se levante siempre la mamá que también se puede levantar el papá pero también con los temas de lactancia ayuda también a veces tener asesorías en lactancia si todavía está amamantando carla o las mamás que nos están escuchando la asesoría en lactancia también ayuda a regular un poquito las tomas nocturnas que son muchas veces la dificultad en los niños que están amamantando más grandes y Natalie Ríos a propósito de lo mismo dice ¿cómo se le enseña a un niño a dormir? ¿cómo se le enseña a una guagua a dormir? que es lo que hablábamos antes de poder generar ese hábito la evidencia aquí sale la parte académica no es contundente pero sabemos por ejemplo que podemos ayudar al niño con objetos de transición cuando el niño se despierta ponerle algún objeto que sea su tuto digamos ayuda a que él se sienta seguro se sienta con alguien y pueda volver a no ir inmediatamente los franceses tienen una técnica de dice cuando el niño llora yo me preparo una taza de té y luego voy a ir a ver qué le pasa ¿cuál es la base de eso? es que el niño puede que llore pero puede que logre volver a dormir si no le damos esos cinco ¿cuánto nos demoraremos en hacer un té? ¿dos minutos? ¿tres minutos? si le damos ese tiempo quizás el niño pueda lograrlo y ahí también hay que ver los temas de edades porque eso no se recomienda con guagua eso está pensado para niños mayores porque estamos grandes claro sí y también que efectivamente si el niño llora y uno no llega y el niño empieza a llorar más fuerte lo despierta más y hace más difícil que se vuelva a dormir entonces hay que ir buscando yo creo que es importante lo que tú dices de consultar con un especialista en sueño pero especialistas también que tengan información actualizada y que no vayan con esta expectativa antigua de que los niños pequeños durmieran de corrido porque la realidad demuestra y la evidencia demuestra que en realidad eso no es la norma no es lo más habitual tenemos hartas preguntas se pasó la participación gracias a todos son muchísimos los que nos están escribiendo y hablando en esta jornada aquí de Chile Crece Contigo creciendo juntos nuestro programa yo quiero leer lo que nos comenta Yesenia Seguel dice yo tenía un trastorno de ansiedad antes del embarazo que es un poco factores de riesgo que mencionaba Marigen y siento que ha sido peor desde el nacimiento es difícil ser feliz si se crea cada segundo que algo malo va a pasar que eso también pasa mucho que aumentan tanto los temores que uno queda como un poquito hiper ansiosa de cosas que puedan pasar a tu guagua o a ti durante este periodo volví a mi tratamiento psicológico pero me es difícil lograr que el entorno entienda que no por ser mamá uno tiene que estar inmensamente feliz esto es real y no es algo que uno quiera tener aquí empezamos nuevamente a nuestra concepción de salud mental uno cuando alguien se rompe una pierna no le pide correr una maratón cuando uno tiene una enfermedad mental no es llegar y tener levántate con ánimo ponle esfuerzo esfuérzate esa no es la solución es una enfermedad necesitamos ayuda al igual que cuando nos cortamos nos enfermamos de un resfrío necesitamos ayuda y eso es un problema que tenemos en la sociedad alrededor de la salud mental y que o sea el 30% de las mujeres embarazadas presentan depresión es un porcentaje alto no es anecdótico por lo cual a las mamás que nos están escuchando y que tienen antecedentes por favor acuden a buscar ayuda porque no se va a pasar con la buena voluntad o porque nos quieran mucho necesitamos ayuda y sobre exigirse intentar salir sola a veces es peor finalmente sí porque no tienen una las herramientas para salir sola de una depresión las mamás no tienen con todo lo que tienen además además preocuparse de tratar de salir sola al igual que querer curarnos una pierna si nos corta exacto y va de la mano de eso el comentario de la observación que nos hace jime zapata gracias jime por escribirnos dice ¿cómo le explicas a un hombre lo que es la depresión por parto? que muchas veces nos cuesta a nosotros entender y decir ay pero por qué andas así porque estás tan mejor tenemos que estar contento y no va de la mano de querer estar contento sino que hay una hay una enfermedad de por medio es un desequilibrio químico sí tenemos hormonas que durante el embarazo estuvieron muy altas y bajan de sopetón lo cual hace un desequilibrio en nuestro sistema en nuestro sistema completo sí y eso necesita volver a su estado original y para eso muchas veces se necesita apoyo psicológico y también medicamentos y me acuerdo lo que dice Martina Ramírez que también son son casos que son súper fuertes que son súper dolorosos y son muy reales que están presentes que uno quisiera no verlo o taparlo pero son están ahí presentes dice fui víctima de abuso de niña y ahora de mamá me cuesta dejar a mi hija con otras personas estoy con tratamiento nos cuenta son realidades que están ahí a la vuelta de la esquina y que son muchas veces conmovedoras que tiene una prevalencia muy muy alta más de lo que nosotros quisiéramos en todos los estratos sociales y claramente hay psicólogos desde la psicología francesa que nos habla de que la maternidad nos habla puede ser algo negativo como lo que estamos hablando acá de las cosas que nos pasan pero puede ser una segunda oportunidad también es tan grande lo que ocurre cuando nace un bebé es una nueva oportunidad para definir nuestra identidad quienes somos ¿sí? y si lo tomamos de la parte positiva nos da la oportunidad de mirarnos a nosotras como mujeres ver cuáles son los cambios de identidad que están ocurriendo reelaborar nuestro pasado si fue negativo como este caso y ver el futuro de otra manera intentar como muchas veces muchas mujeres lo plantean hacer con tu hijo lo que hubieras querido que hicieran contigo que eso a veces ayuda mucho a sentir que uno puede hacer algo hacia el futuro en el pasado ya está pero hacia el futuro exacto Claudia hay algunas mamás que nos han escrito que dicen pucha no me han hecho el seguimiento no me hicieron la revisión ver si yo tenía el problema me lo hicieron solamente una vez a los tres no a los seis ¿qué pasa cuando no? se llama oficina de información reclamos y sugerencias exacto pero está la chance de exigirlo y de reclamar la OIRS es por normativa legal es obligatoria todos los servicios públicos tienen que tener esta OIRS que es para ir a consultar reclamar o hacer alguna sugerencia para cómo mejorar la atención que damos hay en cada consultorio hay en cada hospital y también hay por internet oirs.minsal.seg y uno puede ingresar lo que sea que no haya ocurrido como nos mencionan acá quiero leer una que está con tema vacunas a ver si la encuentro ah sí está acá Debra Andrea dice debería de capacitar las de vacunatorio para la tetanalgésia el lunes pasado le tocó vacuna no me dejaron practicarla y eso que está desde el 2015 o más sí el tema cuando son las atenciones cuando hay dificultades con las atenciones uno tiene dudas de qué cosas debieran haber ocurrido y no ocurrieron lo mejor es consultar y la UIRS tiene un plazo obligatorio de respuesta también de 20 días hábiles por internet o presencialmente en el mismo centro de salud así que la invitación a las familias es que puedan utilizar esos servicios también el salud responde 603-60-7777 atiende las 24 horas y es el dispositivo oficial del ministerio de salud para consultar o reclamar por lo que uno crea que corresponde hay una pregunta difícil acá también de Antonia que dice qué pasa con la maternidad arrepentida yo de verdad si pudiera volver el tiempo atrás esto no lo haría qué fuerte el testimonio qué fuerte el testimonio porque qué pasa ahí también cuando uno dice yo pensaba en la tasa de embarazos no deseados que hay en Chile cuando uno dice tú hablabas de la elección de ser padre y la verdad es que muchas veces no es que haya sido una elección tan rápida sino que más bien son embarazos y estaciones que parten no deseadas algunas muchas se aceptan en el camino y son maternidades sin dificultades pero hay otras que efectivamente eso no ocurrió qué le podría comentar a Antonieta primero creo que hay un tema antes de la paternidad y la paternidad o sea muchas veces cuando uno dice deseado o no deseado hay mucha gente que tampoco tomó la decisión o tampoco sabe muy bien lo que están haciendo y luego se encuentran con problemas y eso es lo que con la huevo en brazo exactamente claramente cuando uno y yo no sé cuál fue su caso por supuesto también hay casos en que no lo pensaron es producto de situaciones que no deberían ocurrir y ahí claramente necesitamos acompañar a esas madres de forma mucho mucho más personalizada porque son casos altamente traumáticos muchas veces en que necesitamos primero restaurar su identidad su salud mental y luego ver y evaluar cómo podemos seguir adelante ¿cierto? Lo que tú mencionabas la importancia también de tener el apoyo de la comunidad o la tribu que tú mencionabas criar sola es muy difícil no solo financieramente no solo en la logística sino también en la experiencia cotidiana de estar sola o solo si fuera un papá en Chile todavía la mayoría son mujeres pero efectivamente ese es un factor de riesgo gigante también ¿cómo se nutren estos espacios de comunidad? Es un factor de riesgo en los estudios que estamos realizando nosotros no hemos encontrado con mujeres que a la pregunta de bueno ¿cuáles son tus redes de apoyo? Ninguna definitivamente o sea nuestras evaluadoras están solas y mis evaluadoras que van a sus casas y conversan con ellas y dicen ¿pero cómo? ¿cómo? no, no ¿a qué le pides ayuda? a nadie y si te pasa algo con suerte va al consultorio con suerte si es algo muy grave eso yo creo que es el factor de riesgo más importante de nuestra sociedad hoy tan individualista tan individualista ¿y cómo lo podemos hacer? bueno hay programas el territorio es muy importante la junta de vecinos la iglesia siguen siendo lugares de encuentro con otros que son muy protectores claro que te pueden ayudar ha sido un capítulo bien bien interesante bien importante bien fuerte también por momentos por los testimonios por las conversaciones que hemos tenido por las preguntas que nos han hecho pero yo quiero agradecer particularmente a los auditores y auditoras de nuestro programa que han tenido una participación muy destacada y hemos hecho comunidad en esta noche eso es lo bonito yo siempre lo resalto y que ha funcionado muy bien en este capítulo de Creciendo Juntos Manígen Narea nos ha acompañado le agradecemos su presencia acá en nuestro programa y a psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica también de este centro que nos contabas hace un rato atrás centro de justicia educacional exactamente antes de terminar Sebastián dejar la invitación y acá todos los que hombres y mujeres que nos estaban escuchando que el espacio sigue abierto que Chile Crece Contigo tiene canales permanentes de consulta por nuestro Facebook por la web por el Fono Infancia que funciona Darica Punta Arenas de manera gratuita y que acá como hemos conversado hoy día lo importante es hablar lo importante es entender que no somos los únicos que sentimos por momentos que la crianza se hace difícil y que así vamos creando comunidad también y nosotros desde Chile Crece Contigo somos responsables de acompañarlos así que por el Facebook de Chile Crece o en www.crececontigo.cl aquí estamos claro está el color electrónico también creciendo arroba cooperativa.cl y en cooperativa.cl está el minisitio de Creciendo Juntos ahí pueden no solamente ver los temas que hemos conversado sino que escuchar todos los capítulos de esta temporada y de las anteriores gracias a todos gracias Claudia nos encontramos la próxima semana nos vemos la próxima semana esto fue Creciendo Juntos aquí en cooperativa chau